Hola bienvenidos una vez mas a Gloria en la cocina que es tu cocina. Si eres nuevo o eres nueva a mi canal te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya estas suscrito a mi canal te doy las gracias por confiar en mis recetas. Hoy este dia quiero compartir con ustedes una paleta de mi infancia es una paleta de choco platano que miren yo se que les va a encantar y perfecta para este tiempo de calor pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Música Estos son mis ingredientes plátanos, chispitas de chocolate, almendras, almendras y almendras. Miren unos palitos para paleta. Es todo lo que necesitamos para hacer este postre que es perfecto para el tiempo de calor y perfecto si tienen niños y niñas en casa. Hasta los niños pueden ayudar para preparar esta paleta de choco banana. Manos a la obra a prepararlo en casa. Aquí quiero empezar con mis plátanos y vamos a cortar uno por uno por mitad. Queremos quitar solamente la tecatita y poner ese palito en el centro. Cuidadosamente que no vayan a cortar el plátano por mitad. Solamente vamos a meter ese palito por lo menos un poquito menos de la mitad. Vamos a ponerlo en el centro. Cuidadosamente voy a continuar haciendo esto uno por uno. Yo sé que se lleva su tiempo. Si tienen niños en casa, niñas, que les guste la cocina. Miren, este es una receta perfecta para que los niños puedan ayudarnos a hacer estas paletitas deliciosas. Miren, se hacen muy fácilmente. Son económicas y ustedes saben que los plátanos siempre tenemos en la casa. Plátanos siempre hay en los hogares. Aquí tengo una charolita con papel encerado y voy a ir agregando todas estas paletitas aquí para llevármelas hacia la hielera por lo menos una media hora hasta que estén bien congeladitas. De aquí me las llevo a la hielera y nos vemos en media hora cuando ya estén bien congeladas. Aquí miren, voy a agregar mis almendras. Me las voy a llevar al horno a 400 Fahrenheit por solamente 15 minutos. Ya que estén bien doraditas, se empieza a oler a almendra. Almendra quiere decir que ya están. Voy a remover del sartén ese caliente y voy a dejarlas reposar por unos 10 a 15 minutos. Que se enfríen completamente. Cuando ya estén frías completamente, las voy a pasar a una bolsita de Ziploc en donde voy a ir agregándolas para poderlas machucar un poquito, quebrar la almendra. No la queremos completamente polvo, pero queremos deshacer la almendra un poquito. Que haiga pedazos grandes, que haiga pedazos chiquitos. Esto en realidad se lleva su tiempo, pero miren, es un postre delicioso y perfecto para este tiempo de calor. Aquí ya tengo las almendras. Hay unas interas, unas quebraditas. Aquí voy a agregarlas ya a un platito para que cuando ya estén mis plátanos congelados pueda empezar a agregar aquí todo. Aquí tengo el chocolate. Me lo voy a llevar al microondas de uno a dos minutos. Se me había olvidado que tengo esta maquinita donde redite el chocolate fácilmente, pues ya lo tengo bien derretido. Lo que voy a hacer es que voy a sacar las paletitas congeladas. Miren, estuvieron en la hielera por media hora y ya aquí ya estoy lista para empezar a cubrir la paletita el plátano completamente con el chocolate. Vamos a cubrirlas perfectamente. Se pueden ayudar de una cucharita para que se pueda cubrir completamente ese plátano. Miren, se lleva su tiempo, pero esto queda delicioso y yo sé que a los niños les va a encantar. Es un postre bien simple, pero al mismo tiempo delicioso. Vamos a ir cubriendo todo el plátano y lo vamos a poner en el platito en donde tenemos las almendras. Queremos presionarla bien presionada para que la almendra se pegue en el chocolate. De esta manera, miren, vamos a ir agregándolas poco a poco hasta que se pegue y que casi no se mire el chocolate. Pues aquí esto ya está y lo que voy a hacer lo voy a pasar a un papelito encerado para que se quede ahí reposando. El mismo platito encerado en donde los teníamos. Pues lo voy a continuar haciendo despacito, tomándome por supuesto mi tiempo, agregando todo ese chocolate por todas esas orillitas. Tengan cuidado de hacerlo despacio y cubrir completamente todo el plátano. Miren, ya cuando esté de esta manera lo pasamos por las almendras y la almendra se pega fácilmente en el chocolate. Voy a continuar haciendo este mismo paso con cada una de ellas. Yo sé que esto se lleva su tiempo, pero miren, a los chiquitines en casa les encanta y hasta uno que a veces uno tiene ganas de comer algo dulcecito, algo delicioso y por qué no tomarnos el tiempo y hacer esta ricura en casa. Especialmente cuando vayan a venir nuestros seres seres queridos que queremos sorprenderlos con una paletita hecha en casa. Pues aquí miren, voy a continuar uno por uno. Miren cómo están quedando y les muestro cuando ya haya terminado y cubierto completamente todas estas paletitas. Aquí quería mostrarles que ya las he cubierto completamente. las voy a llevar a la hielera una vez más por lo menos unos 10 minutos y estoy lista para la presentación. ¡Suscríbete al canal! Amigas, amigos, aquí ya he terminado con estas paletas de plátano. Miren nomás cómo han quedado, bien ricas y deliciosas. Esta es la parte que a mí más me gusta y más me encanta. Probar estas delicias, miren, perfecta para el tiempo de calor, perfecta para que los niños nos puedan ayudar en la cocina y puedan ayudarnos a hacer estas paletitas en casa. Pues miren, voy a probar una porque ustedes saben que esta es la parte que a mí más me gusta, más me encanta y la que yo más disfruto. Especialmente cuando es un postre con chocolate. Yo sé que se les antoja, permiso. El sabor de chocolate, la combinación del plátano es un un postre, miren, delicioso, económico y por supuesto que lo que está hecho en casa está bien hecho, permiso. Definitivamente una delicia. Si te gustó y te encantó mi receta, por favor, inscríbete, dame like, comparte mis videos en las redes sociales para que la gente disfrute mis delicias. No se te olvide presionar la campanita y si ya la has presionado, déjala activada para que cada vez que suba una receta nueva, seas notificada y notificado. Y yo te doy las gracias de todo corazón por haber dado play a este vídeo, verlo de principio hasta el fin, te lo agradezco. Yo me despido con esta delicia, pero no sin antes, deseándole a cada uno de ustedes mucho amor y paz. Y miren, con esta calor, esta paletita de plátano quedó perfecta. ¡Adiós!